Porque en todas las mensas, la paz fue a nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya, bendito el resucitado Jesús vencedor. En fin, con bien vino su cuerpo y su sangre dejó, bendita la vida nacida de quien se arriesgó, venciendo la muerte y mostrando el poder del amor. En todas las mesas, la paz fue a nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. En todas las mesas del pobre haya fiesta del pan, que todos los niños sonrían y quieran cantar. Que todo tu pueblo se alegre y camine en su luz, gritando en las plazas, las calles, tu nombre Jesús. En todas las mesas, la paz fue a nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. En todas las mesas, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya, bendito el pueblo a cantar aleluya, bendito el pueblo a cantar aleluya. En todas las mesas, la paz con nueva certeza, la paz reinará y el pueblo cantará aleluya, la paz reinará y el pueblo cantará aleluya.